insisto no puede estar tan ingenua man o sea cuando me hubo mí escúchame cuando me hubo me le iba a ser así jamás jamás me hubo me en tu vida va a hacerte así no me hubo me debería con con una cara de bad boy de agradecido de te quiero pero así como es situación de vida o muerte amigo es situación de vida o muerte ya no sabes nada está bien empatizo con jana pero a la vez es un tema es un tema porque todo lo que viene después capaz sea repercusión de eso que ya hizo hermano claro bueno entonces vamos ahora oficialmente empezamos con una lectura del capítulo 214 de jujutsu kaisen que por ser manga plus o que ya me fue leyendo yo no yo no yo estoy estoy libre sabroso riquiti friquiti para arrancamos para yo lo voy a cambiar a español sol ok ok la primera página la primera página corta si te la muestro ya marico no me encarga el pero el 14 pero en el español en inglés ya estaba tipo todo cargado tú me dice ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está arrancamos arrancamos papá primero vemos en voz alta de página primera página primera página así de tranqui para que vea que viene y a ver está perfecta porque es literalmente como tipo terminó el anterior claro está más perfecta ahora déjame oye amigo la siguiente página se nota que eres humana claro porque fue débil porque fue tentada por el diablo quién es el diablo? el negrito no el catire pelo rosado en la traducción dice su cuna fingió que fushiguro había vuelto en sí y atacó a kuruzu por qué le dice kuruzu? no sé pero qué traducción tan innecesaria en inglés no sale eso no? no? ok bueno eh uy le sacó el brazo amigo chao chao y la lanzó para igual sabes que pensé disculpa pero pensé que la iba a guanchotear me explico como así guanchotear? o sea que el el su cuna iba a tipo a cortar cortar en una en dos en tres en cuatro en mierda en mil a hana de una en one shot capaz no tenía capaz no tenía la fuerza para aplicar una técnica ritual marisco capaz lo que pudo hacer fue meter un mordiscaso ok para pensar para pensar siguiente página yuya siguiendo al pecho que la cara es de yuya amigo los detalles hermano ya ver algo que resalto mucho alto que resalto mucho a kutami en este tiempo ha aumentado mucho la calidad de verdad si no aunque si como que es tipo si pusimos que el arte se ha mantenido pero ha ido como para arriba no man esa página de yuya viendo para arriba te lo dice todo como llegó hasta ahí ya ve ya va ah no ya va que uy lo está encarando otra vez weón pero ya va a pensar que no sé cómo te sale a ti pero a mí me sale la escena de de su cuna tirando a hana se ve yuji viendo hacia arriba el siguiente panel se ve yuji como viendo hacia arriba vamos en una carretera como una carretera viendo un edificio y después el siguiente panel está yuji como miraban en un en un golpe en un cráter pero porque está subiendo o sea el man sube vino corriendo vino corriendo es verdad es verdad amigo amigo la perdió de una mierda pero que el panel doble sabroso uf cabrón no 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 ya va ya va ya va ya va primer panel doble primer cuadro la cara de su cuna sorprendido por la velocidad pasa todo eso y su cuna dice y su cuna dice ya va que de dónde viene toda esta fuerza y cuando se da cuenta tiene un pin pedazo de piso acá en la cara amigo marico yuji no está no está amagado o sea no no está despistado me explico se activó yuji está en modo modo supervivencia amigo modo ataque no por un segundo pensé que le iba a pasar como le como le pasó con con majito que se iba a quedar como que mierda como desorientado pensá algo pensá algo con todo lo que le ha pasado a yuji recuerda cuando él peleó con yuta él no demostró todo a su poder y hasta los momentos tuvo peleas con o sea la primera vez que tuvo cuando entró los coolingen fue con los bichos estos de que eran como helicópteros y la jeva era como un avión cuando apenas ahí lo que fueron los hechiceros que lo que lo estaban tipo ahí pendiente de claro pensé que con ellos no se esforzó mucho después perdido contra jiburuma y jiburuma le ganó en cuanto a táctica de la habilidad me entiendes porque el bicho tenía una una expansión de dominio simple que yo y no puede contrastar me entiendes e incluso lo hizo de la mejor forma que pudo pero no hemos visto para que era un dominio era un dominio que lo encerraba pero eso es simple no no tenía otras condiciones de verdad no era como una expansión de dominio que se veía en la actualidad que es de él tiene un nombre sí a ver si porque viste que las expansiones de dominio en el presente tienen como todas esas condiciones que te dan la victoria segura pero desgastan el montón de él claro desgasta para un montón de energía maldita el caso que usó jiburuma era una expansión de dominio que era mucho más sencilla con menos condiciones y permitía un o sea un espacio más más equilibrado porque tanto yuyi como jiburuma podían ganar claro o sea no era una cosa de que jiburuma expandía su territorio y ya estaba era como el como el de hakari claro bueno claro entonces si no me equivoco y corrígeme si me equivoco en las consecuencias de él haber perdido el juicio creo que era que no puede usar su energía maldita no sé el tema de la batalla era más de resistencia pero pensé que yo ya está este punto no había tenido un adversario con quien sacar todo entiende para que está pasando ahora con su cuna llave y él dice algo que ahora es antes de que cada vez algo muy interesante tipo no si llegaste al panel en donde yo y está tipo bateando a ahí y viste que su cuna dice como que ahora lo entiendo este chico es de ese periodo qué raro eso sale mira sale el panel en el recuadro donde yo iba a pegar el batazo se ve la mirada de yuyi y se ve como la mirada de su cuna pero la mirada de su cuna dice ahora lo entiendo este chico es de esa era pero ella ve al siguiente y mira lo que dice su cuna está re interesante qué raro el español dice maldito kenyaku siempre haciendo cosas desagradables pensé que yo y es una creación de kenyaku y luego le dice porque ustedes no pueden vivir de manera normal eso es sumado eso lo dice lo que dice bien disculpa ah eso lo dice y no la la parte de porque ustedes no pueden vivir de manera normal lo dice yuyi claro claro bueno pensar con eso sumado lo que lo que dice en el bien en la página anterior de ahora lo entiendo este chico es de esa era quiere decir que lo que representa yuyi lo que es yuyi eso de que tiene una super habilidad física y tiene una super resistencia al al espíritu de su cuna en el objetivo de otra era claro teniendo en cuenta que fue quien quien lo creó lo creo aparte de algo que venía de otro tiempo me entiendes que incluso puede tener una simbología o algo para relic dice algo muy cierto que es que su cuna dice que kenyaku es un desagradable que hace cosas desagradables mano su cuna es caníbal o sea para que para que su cuna lo diga un montón o sea es muy cabrón es muy muy cabrón porque no pueden vivir sin sembrar la desgracia oh shit fuck amigo este recuadro llave man esto me trae recuerdos de de chihuahua iba a decir birnam pero creo que chihuahua en concepto en historia es peor que birnam y marido epa no lo cortó epa no lo para yo pensé que le iba a poner mierda yo también pero yuyi reaccionó rápido déjame que te pregunta yo a ti porque son ustedes tan débiles porque se aferran tanto a la vida cuando son tan débiles porque unas criaturas que se desmonoran en un instante si las toca son capaces desear una larga y feliz existencia y hace como un recuadro de una como de un un gusano gusanito no algo así igual que raro como está no sé si quemado o desmembrado no sé despelado este gusanito que dice para ti el siguiente cuadro el siguiente página lo que dice su cuna lo que dice yuyi ya estoy en sí da igual lo que le diga como que como que yuyi piensa lo que hablamos en el tomo 1 no diálogo es con maldiciones son maldiciones amigo no hay chance o sea estás volviendo a hablar con la misma persona que pasó lo que pasó en su momento con un pey no no adicción del amigo no hay chance de razonar con ella ya está ya está qué dice la siguiente página su buena dice si me tienen que saborear la desgracia que se merecen y vuelve a pensar es una maldición ya está tú también vas a saborear tu desgracia o sea yo bitch un amigo para estoy abriendo una una página doble no sé cómo es creo que por tu cara que tú estás viendo ahí yuyi amigo yuyi le está metiendo una piña en la cara a su cuna tras recibir un golpe directo de su técnica ritual qué mierda es esto no llaman de fuiste tres páginas adelante mamá huevos sea veníamos leyendo súper tranqui me quedé la página doble esperando cómo reaccionaba y de repente cuando su cuna piensa este carajo es muy fuerte es muy resistente pero dice no eso no es cierto y le tiembla la mano marico que para será que será lo que dijo gollo que ya se acostumbró a su técnica ritual y capaz no lo afecta de la misma forma de alguna en algún nivel capaz se volvió no no es inmune pero la potencia de mi energía maldita ha disminuido maldito fushiguro que para para conversemos ok tipo terminó ya no sí conversemos explícame esto ok 200 el capítulo de jujutsu kaisen 214 discusión qué carajo ya o sea ya con este final a mí me va a entender que yuyi le estaba ganando a su cuna en el output de energía maldita no entiendes eso es en cuanto a energía maldita tú puedes como explotar al momento o sea cuánto tú puedes sacar de tu cuerpo cuánto puedes representar me entiendes o sea sí pero lo que pasa es que lo que más me hace ruido es la parte en la cual su cuna maldice bueno maldice insulta a a fushiguro o sea es raro es como pensaba 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 que ahora ahora su cuna se encuentra en el cuerpo de fushiguro entonces la energía maldita que puede sacar su cuna es proporcionar a lo que puede resistir el cuerpo de megumi me entiendes entonces la capacidad de la capacidad de energía maldita que puede sacar megumi por lo que estamos viendo es menor que la de yuyi o en este punto yuyi hizo un mega upload no sé qué mierda habrá hecho que ahora es como es más arrecho es más arrecho de megumi o sea tiene más energía maldita puede sacar mucha más energía maldita y su cuna no tiene la energía maldita suficiente como para poder contrarrestar eso o sea por eso es que me gusta por eso es que yuyi cuando se le acerca tiene todos los cortes pero no son los cortes como los que había hecho su cuna antes capaz también tengamos en cuenta que las personas que han cortado su cuna antes capaz son débiles entiendes al mejorado claro eso te iba a decir o sea estos se parecen a los cortes que le hizo alguna vez su cuna al mejorado y pensé que pero era un cuerpo mejorado que dice algo que es que es lo que yo estaba pensando que es que megumi está reprimiendo a su cuna desde adentro pero luego me está reteniendo la energía maldita de su cuna yo también pienso que va por ahí ok ok esa no la tenía porque en inglés no menciona nada eso porque o sea lo que tú estabas tipo diciendo yo estaba ahí hasta el último recuadro claro porque si ves megumi su cuna tiembla la mano claro eso también ese pequeño detalle si se ve el spam de el fueguito gracias gracias sí yo creo que va por ahí el tema megumi está reprimiendo de alguna forma a su cuna de adentro lo cual es muy extraño porque yuji no era capaz de hacer eso claro que sí de reprimir la fuerza activamente no sí y como ya va y como yuji guardó tanto tiempo su cuna dentro de sí claro pero porque él podía reprimirlo pero por el cambiazo a ver no sé aquí planteando son dos me parece que son dos cosas muy distintas reprimir la fuerza completa o sea como que el alma digamos a que salga a flote a que una vez salida a flote megumi capaz no tiene la fuerza suficiente como para hacer el cambiazo pero sí para retraer o reprimir energía maldita es que o sea si no se niegue el trabajo que está haciendo megumi digamos detrás porque está reteniendo la energía maldita de su cuna o sea está de cierta forma está chocando con el alma de su cuna no permite que su voluntad sea 100% pero esto es algo que yuji nunca tuvo un problema porque cuando yuji era consciente él cambiaba de cuerpo ¿me entiendes? o sea ah bueno era porque yuji estaba inconsciente claro cuando su cuna tomaba el cuerpo completo de yuji era cuando yuji estaba inconsciente se ve en el primer arco en el arco del feto maldito en el reformatorio de que su cuna cambia de cuerpo con yuji y cuando su cuna termina de hacer lo que iba a hacer y dice bueno ya vuelve y no vuelve ¿por qué? porque yuji había pasado antes todo el tema de que casi se muere de que estaba arrepentido de que no sabía que hacer o sea tuvo un shock muy fuerte cambia su cuna y no puede volver y cuando vuelve lo hace cuando pierde el corazón después cuando queda con creo que fue en Shibuya cuando pierde el conocimiento pero justamente porque se tragó como 5 dedos 15 dedos de golpe 10 dedos de golpe ¿me entiendes? fueron muchos dedos y ya de por si estaba inconsciente porque venía de la pelea con conchozo que lo había dejado hecho mierda o sea amigo a mí yo marico de verdad lo que más me rompe weón es el puñetazo que le mete yuji a su cuna es como es algo que hemos teorizado o sea hemos querido ver desde hace mucho tiempo a mí me queda en la casa lo de Kenyaku sí también a mí me queda un montón eso creo que hasta más porque con lo de Megumi la conclusión puede ser esa Megumi está reprimiendo la energía maldita de su cuna de su output es como tú bien dijiste inferior pero ahora ¿qué onda Kenyaku? es que ya pensaba que si Kenyaku creó a yuji porque se sobreentiende con esa escena que muestran de que la mamá de yuji era Kenyaku y de que yuji tiene todos estos superpoderes y esta superhabilidad y todo lo que sea es como ya ve yuji realmente nos fue dado al azar me entiendes yuji tiene un propósito y ahora su cuna lo acaba de ver y menciona Kenyaku porque sabe que Kenyaku tiene que ver porque no viene de esta era viene de hace mil años me entiendes pensaba que ellos se conocen desde hace mucho Kenyaku y su cuna digo o sea claro mira es algo que dice Relic literalmente lo de lo de Megumi no hay muchas vueltas que darle puede ser simplemente eso listo ya está pero lo de Kenyaku te deja con la duda weón de que se dio cuenta su cuna que se dio cuenta su cuna para pensar directamente en Kenyaku a ver él ya sabe lo de Kenyaku porque obviamente ha estado dentro de de yuji pero pero que es lo que además lo compara con los con los hechiceros de la antigüedad eso me eso la curiosidad eso es lo que me interesa que es lo que representa yuji realmente porque yuji representa algo del pasado pensé que él dijo ah ok este es de esa era refiriéndose a lo fuerte o a lo testarudo que era yuji en su capacidad de poder reprimir o suprimir o resistir la la técnica maldita de de su cuna me entiendes hay algo detrás del cuerpo de yuji que lo hace capaz de eso y capaz y capaz de muchas otras cosas porque eso tipo ni su cuna esperaba esto me explico a ver hay relic leo leo ojo en el capítulo donde en donde Kenyaku está reunido con Yogo Hanami etcétera con los con las maldiciones integradas especial al principio del manga habla de que algún estudiante hace de mina para su cuna y dice que si llega a activar esa mina solo tienen que secuestrar a yuji parece raro eso no no entendí a que se refiere con mina con explota no recuerdo esa escena tampoco o sea recuerdo más que todo fue Kenyaku hablando con las maldiciones con Hanami, Yogo y el otro de que si a ellos no les llega salir el plan como quieren que es sellar a goyo eh su cuna siempre es un plan B ah detonante o sea un trigger ok 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 pero no recuerdo nada de eso en el en el manga o sea específicamente de yuji como que justamente hoy no tienes tu biblioteca no no ya estoy buscando al toque claro Duki saca el mando chau mira eh michael nos envió una foto al podcast eh uuuh que es una comparativa ahí te la mando a ver que es una comparativa si te mando por por whatsapp que es una comparativa entre la página de una página una portada del del manga hace tiempo con la escena que vimos hoy de la doble página así uuuh hermoso mira ahí te la paso gracias y se la paso a relic también por instagram claro marico eso me hace pensar que de alguna forma yuji puede hacerlo volver a su cuerpo o incluso retener la sensibilidad de estar unido con él es un montón eso pensar en el yuji estando desde el exterior no creo que pueda ser mucho si no se está raro yo creo que yuji por lo que puede hacer es resistir a su cuna para hay que tener en cuenta tres cosas o a tres personas maki takawa y hannah no está muerta todavía ok ok y de yuta no sabemos nada o sea tengamos en cuenta esto esto no es algo que se va a resolver en un uno a uno no es así esto así no es youtube es más raro incluso puede ser puede ser que esto no se resuelva ahora me entiendes o sea esto va a quedar en el aire coño lo que pasa es que dejar a su cuna en el aire es complicado pero te imaginas que que pasemos a una a una a una forma de transición en la cual su tipo su cuna haga pausa a su a su a su masacre y en vez de se resguarde y esté por ahí eso es lo que yo pienso que su cuna se retira que él diga no estoy en la posición para pelear él solo contra maki contra este otro y contra yuyi e incluso eso le va a generar aún más culpa a yuyi y va a desarrollar aún más el personaje jajaja jajaja mira ehh Michael dice que para mí goyo regresa en los próximos cinco capítulos no sé para mí es muy pronto para mí es muy pronto para mí es muy pronto para mí uno cree uno tiene como que esa es eso que nos pica de que el manga se va a acabar pronto pero para mí no se va a acabar pronto para mí de cooling game va a ser un es un arco va no es de transición pero el final va a ser un arco de transición o sea va a pasar algo más como pasa con todos los arcos va más para largo o sea esto no va a concluir porque kenyaku ahora hizo el comenzó el merge ehh y acabó con ehh con Tengen con su miki con su kumo con todo exacto que tipo su cuna haya vuelto que que Maki esté como en una posición muy tipo decisiva marico aún o sea hay muchas cosas que todavía faltan o sea Goyo tiene que volver y no va a volver ahora no Vara va a tener un comeback en algún momento no va a ser ahora a Vara a Vara pobrecita eh Miwa weón o sea no sabemos nada de Miwa y está demorando por creo que era tipo Sendai y todavía está por ahí de Utah no sabemos nada Tener presente que aún fuera del Kulingen están pasando muchas cosas hace un montón que nos vemos a Utah también que está haciendo ahhh de Kulingen pero no de esta colonia ok claro o sea fuera de esta colonia lo que está pasando con su cuna está pasando muchas cosas y sigue al mismo paso me entiendes o sea y ahora empezamos a otro panorama y el los gobiernos y tal esto está escalando a un nivel mundial o sea por eso te digo para mí para mí su cuna ahora es el resguardo o sea viene un momento de transición en donde ok se calman las cosas y dicen que vamos a hacer ahora que está pasando ¿me entiendes? es necesario porque está pasando todo muy rápido Marisco es una explicación de todo lo que está pasando yo creo fuertemente de que no estamos cerca de el final nos falta nos falta nos falta por lo menos por lo menos un año guarda guarda con un time skip te la lanzo te la lanzo no sé cómo no sé cómo porque todo pasa muy muy tipo rápido a ver no es el estilo de manga que te haga un time skip pero no puede haber un time skip moler molaría demasiado pero hay que ver de qué forma y con Goyo sin Goyo ahora pasa que también hay que hay que plantear algo vuelve Goyo termina la serie no sé ahora es un tema porque está su cuna con el majoraga marico con el cuerpo de Megumi es un tema no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo su cuna mira para mí dice para mí el próximo capítulo yuji le da durísimo a su cuna que está siendo retenido por fushiguro llega Uraume y se lo logra para llevar Uraume qué sé yo que es un increíble hablando de Gege hoy comenté en un en un post de somos kudasai porque viste hoy es el cumpleaños de Gege no sabía no sabía bueno ahora lo sabes no hay mejor forma de celebrarlo que haciendo esto como lo estamos tipo veniendo haciendo siempre de celebrar su obra porque lo queremos mucho y yo puse porque tipo somos kudasai uso eh de el mangaka y yo puse la creadora mangaka y un tipo corazón no y alguien me respondió es el tite cubo lo confirmó qué saben de eso yo no sé fue ahorita no lo he investigado desconozco desconozco relic o michael saben algo o el que esté está confirmado que Gege es hombre mi corazón se va a romper así no está confirmado no creo pueden haber rumores a ver tite cubo 6 Gege is ameno a ver hablan de que se le escucha la voz pero la voz fácilmente puede ser cambiada ajá eso es lo que estoy tipo y dice que tite cubo se refirió a Gege como él hay también que entender mucho el tema de la traducción del japonés al español y al inglés no siempre es correcta mira hay un título de youtube que dice tite cubo bleach gets in trouble with yujutsu kaisen and people go nuts no sé es muy clickbait esto para ken akamatsu calls gege akutami a woman sparks debate ken akutami a woman bueno hay otro mangaka ken akamatsu no sé quién mierda es a ver ken akamatsu eh mangaka de love hina eh x x ok eh bueno otro mangaka se refiere a Gege como mujer y tite cubo se refiere a Gege como hombre así que eh escúchame te tengo que ir dejando porque voy saliendo sí yo también creo que ya vamos a concluir con esto estuvo muy divertido eh qué lindo ver a yujime meterle un coñazo en la cara a su cuna la verdad que placer que placer nos vemos el próximo domingo yo ya vuelvo a casita así que vamos a capaz cambie un poquito la dinámica no vamos a cambiar las plataformas por el momento como hay que ver cómo organizamos eso una vez que vuelva pero por ahí se lo hace más fácil reunirnos sí sí mucho más y lo hacemos desde una cámara y ahí vemos claro ehm yo puede tener mejor internet así que desprecúpese por eso así que chau Michael y chau a todos los que pasaron vieron y disfrutaron de nuestra presencia y de nuestra lectura si están viendo esto en youtube recuerden que todos los domingos a las 9 de la noche hacemos transmisión de lectura de Jujutsu Kaisen así que si no llegan a vernos online en vivo nos van a ver grabado en youtube y lo saco uno máximo dos días después de el en vivo así que gracias por vernos escucharnos y apreciarnos y nos veremos en una próxima transmisión de reacción de Jujutsu Kaisen nos vemos nos vemos nos vemos chao